Venga, vamos a ello. Rialto. Este... mapita bueno, eh. A ver, a mí es un mapa que me gusta. O sea, es uno de esos mapas que me pone cachando. Sí, sí, sí. Se supone que... ¡Ah, ah, ah, ah! Me he encontrado la bomba de frente. ¡Otro, otro! Vale, ya está. ¿Veretas, no? ¡Uf! Madre mía, casi me llevan unas veretas, tío. Eh, se supone... ¡Puah! Madre mía, se me llevan las veretas. Todo el cáncer. Eh, se supone que es el... El puente que hay en Venecia. Madre mía, buen humor. Mejor persona. Vale, viene uno por derecha. ¡No, no, no! Desde medio. ¡Ah! ¡Me ha atado a mí! ¡Qué cabrón! Vale, eh... Echo. Eh, bueno, media. Voy a comprar pistola y ya está. Five-seven... Laser eagle... Laser eagle. ¡Ay, joder! Lo que tiene malo este mapa, tío, es que hay veces que te quedas pillado al ir a salir. No sé si te ha pasado alguna vez. El otro está a la derecha. ¿En qué juego? ¡Ah! No me jodas. ¡Ah! Madre mía. Eh, ¿qué truco? Sí. ¿Ah, sí? No sabía eso. Pues está, está bien. ¿Me lo llegas a decir un ratito antes? Pensaba que iba a tocar el otro, tío. Le pega nomás que uno al pecho. Así sale el tiempo, ¿no? ¡Joder, macho! Tío, ya me han dejado 16. Hijo de puta con el respawn. Va a ir uno por la derecha. Y el otro creo que está arriba. ¿O no? Ventana, vale. Bueno, te lo has hecho. Lo importante. Venga, ya está. Va a pasar. ¿Te llevo al pavo este? ¡Madre mía, tío! Una SSG, no me jodas. Hijo de puta. Con una SSG. No te vayas... No te vayas para atrás que voy a disparar, ¿eh? ¡Ay! Dios, si te... Te va a dar por girarte justo. ¡Vale! Se han tenido que ir por arriba los dos, ¿eh? Vale. Ese ya no me interesa. Entonces, está muerto. Vale, ese... Ya está fuera de la partida. No pasa nada. Podemos continuar con lo nuestro. Vale, vamos a coger por aquí algunas mierdas. Vale, por la derecha... Nadie. Así que... Probablemente sea medio. Voy a tomar medio. ¿Arriba? Vale, muerto. Bueno. Venga, sí, coño. Muérete, cabrón. O sea... Te lo prometo que lo he pasado mal, ¿eh? Me pasó el otro día, tío. En este mapa, además. Estaba jugando con otro colega. Y... Y... Digo que no mataba. O sea... De esas veces que dices... Ya está. Me han dado la pistola de balines. No pasa nada. O sea... Voy a gozármelo igualmente. Pero me han dado la pistola de balines. Ya está. Venga ya, tío. Me han matado. Salen súper rápido. Otra vez con la SSG, ¿eh? Cuidado. Madre mía. Vale. Es que van a saco, ¿eh? Son unos tryharders de puta madre. Van hacia adelante. Vale. Hombre. Si me está jugando con SS... No veo, ¿eh? Tengo un flashazo. Vale. Me estoy intentando colar. Todo ruido por ahí y rodeo yo. ¿Dónde? ¿Dónde? No veo. No veo. Todo ruido. No veo. No sé si lo he matado yo o lo hemos petado simplemente. No he llevado a kit, tío. Tenía que haber pillado un kit macho, no me he acordado. Pensaba que he llevado uno de antes. De tal forma, aunque llevar a kit no me da tiempo. Voy por derecha. Intentar plantar rápido. Vale, está arriba, ¿eh? Está arriba. Arriba a izquierda. Los dos. ¿Dónde? Sí, arriba, ¿verdad? Porque además sabe que estoy a 8. Ah, para estar. Venga, vámonos. Eh... Vice-7, vale. Vale, vámonos. UMP. ¡Vamos! Vale, arriba uno. Muerto. ¿Otro más? Vale, ha saltado, ha saltado. Vale, te va, te va. Ten cuidado. Ya está. Hostia, es que estaba aquí acucharao, ¿eh? Lo que pasa es que no me ha visto cuando ha saltado. Si me llega a ver, evidentemente no... No hubiera salido esto así de limpio. Lo saben, ¿no? Me hubieran echado ahí un poquito la ratita. Ay. Y el otro está arriba. No me atrevo a salir por aquí ahora, tío. Porque me van a... Claro. ¡Vamos! Te están saliendo unas potrazas que no veas. Toma, ¿la fama es para ti? Compro yo, que tengo un poco más de pasta. Eh... Acá. Vamos allá. Joder, la primera vez que he comprado acá, verás tú. Esto va a ser... Tía, espérate. Me he equivocado de lado, tío. Pensaba que estaba en el otro. Le he cagado. Le he cagado muy fuerte. Arriba uno. Tocado. Medio otro. Hostia, me ha pegado. Entero. Buena. Perfecta, tío. Ya está, una más. La U de guarrillo. Venga, vamos. Voy a jugarle por este lado, que no lo he jugado todavía ninguna. Ah. Eh... A 13 de vida. A 23, que diga. A la izquierda. Ahí lo tenés. Perfecta. Ya está. ¡Hala! Buen vídeo. Nos vemos en la siguiente. ¡Hala!